Todos lo han vivido, soy el dormillo, va a estar de macizo Gracias a Diosito que yo si lo vivo varios días se han ido Me cuento un poquito sin hacerle ruido, va sobrecabido El largo camino y hay muchos amigos llegando al destino Con el centro, chocote los aplazos de los que recibo La misión les gana por poco más, la más quieren arte piso Y cierro que denme ya todos mis planes, cinco y mi equipo Con pechera y armas, centro carriladas pa' que salgan vivo A soñar la casa y para contarlo si quieren un libro Después de ese patito yo ahorita decido prendanse un gallito Así suena la marca, me registran A todo se lleva, mejor no saber más, pa' que se malvivo Llega la calaca fuerte, no sabrás escuchar lo que digo Mis durucherías, tanta mala de hora no pueden conmigo Quieren detenerme y eso no se puede como se han querido Con nuestro estilo y corazón activo en los calles de tránsito Y esto se los digo, pero que me he vivido No son puestos chinos Me están leitirando, me tiene esperado y en modo maldito Y uno de las vagas siempre me relaja, me tiene tranquilo Si quieren conocerme, devolví sus dientes, les maté a su equipo Se las pegan de bravos, pero me difierne tanto dos un tipo La verdad